Dime qué más necesitas para cantar Dime qué esperas, quieres ver una señal Jesús te amó de tal manera que su vida te entregó No necesito más para cantar Dime qué más necesitas al despertar Abres tus ojos y ya Dios te dio un día más Estás rodeado de milagros que no todos pueden ver No necesito más para cantar Dime qué más necesitas para cantar Gritarle al mundo que en Jesús hay libertad Él rompió con las cadenas mis pecados, perdonó No necesito más para cantar Jesús, tu sangre nos pagó y nos sacó Jesús, tu sangre nos compró y nos sacó De la oscuridad a la libertad Dime qué más necesitas al despertar Abres tus ojos y ya Dios te dio un día más Estamos rodeados de milagros que no todos pueden ver No necesito más para cantar No necesito más para cantar Dime qué más necesitas al despertar Dime qué más necesitas al despertar Dime qué más necesitas para cantar Abres tus ojos y ya Dios te dio un día más Estás rodeado de milagros que no todos pueden ver No necesito más para cantar Jesús, tu suerte nos pagó y nos sacó Jesús, Jesús, luz De la oscuridad a la libertad